Desde hace unas horas, los internautas estuvieron calentando Twitter porque especularon sobre la supuesta filtración del pack de la conductora de televisión azteca Deportes, Patty López de la Cerda. En Twitter se leyó, apóstrofe, ¿qué tan cierto es el pack de Patty López de la Cerda? Otro usuario contestó inmediatamente, yo tengo el pack de Patty López, pero necesito confirmar si es verídico. Minutos después los usuarios comenzaron a compartir el contenido en WhatsApp y Twitter, hasta viralizarlo en el mundo virtual. Aunque los usuarios constataron la veracidad del contenido picante, se dice que la conductora deportiva, que no ha confirmado nada al respecto, fue víctima de un ataque de hackers que lograron extraer el material íntimo de su celular, según informó Chantalpa Diario. Los especuladores de Internet apuntaron a que el material parece tener un destinatario, sin embargo, los usuarios se limitaron a disfrutar el material que fue difundido por distintos usuarios anónimos. El pack que se compartió en las redes sociales consiste en cinco candentes fotografías, donde en dos de ellas se ve el rostro de una mujer, el cual los especuladores apuntan a que es el de Patty López. En otras dos fotografías la mujer está estimulando algunas partes de su cuerpo, sin embargo, no se le ve el rostro. Finalmente, en la quinta foto solo se logra observar la boca y parte del busto con un escotado brasier. Además, hay dos comprometedores videos, en el primero no se observa el rostro de la mujer, sin embargo, se ve como estimula sus pechos con un diminuto brasier. En el segundo, que tiene contenido más delicado, se ve el rostro de una mujer, mientras se encuentra estimulándose sexualmente. Los usuarios de Internet apuntan a que se trata de Patty López y que fue víctima de un aqueo, sin embargo, ella no ha dado declaraciones al respecto de que haya sufrido dicho irrupción a sus datos personales como su compañero Sague. Con información, fotos y videos de Chontalpa Diario, el de Forma, Twitter y Chismoso Cantú, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments